¿Cómo es dobleano? Sobre todo quiero agradecer a Gus Santana por hacer algo inédito realmente porque juntarnos a los más guerreros de la guitarra, los más aferrados, los más necios. Porque he visto muchos guitarristas muy buenos con talentos increíbles, desafortunadamente la guitarra en México es un poco castigada y se han perdido en el anonimato. Nosotros hemos seguido todavía aferrados y creo que desde Patis, desde Chucho Corona, en Greñas, los más veteranos, hasta más jóvenes, César Huesca. No tú, el chico más chiquito, pues estamos haciendo una labor que es poner en alto el nombre de la guitarra mexicana a nivel mundial porque estoy seguro que cualquiera de nosotros podemos competir con cualquiera a nivel internacional y podemos dar unas buenas patadas, creo que les van a morir los huesos a aquellos. Sobre todo creo que es momento de hacer conciencia porque yo llevo 27 años tocando y nunca había visto una reunión de esta calidad, de esta capacidad. Normalmente vivimos en un monopolio y pues ya conocemos a los mismos, pero hay grandes músicos que desafortunadamente creo que no nos valoramos nosotros mismos y eso ha hecho que no se valore el talento mexicano. y sobre todo pues no nos reunimos, no nos reunimos por intereses absurdos y por ideologías estúpidas realmente pero creo que Dios mandó un ángel que se llama Gus Santana porque un ángel del infierno ha caído, como ya no es del infierno ya subió. Ya subió y pues yo creo que Gus Santana se lleva bien con todos, yo creo que todos nos conocemos, en algún momento nos hemos topado, pero Gus fue el enlace, el enlace de juntar a todos y sobre todo creo que empezó haciendo un proyecto como un reconocimiento a las grandes bandas del antaño pero porque muy dentro de su ser creo que precisamente el guitarrista mexicano sufre de ese reconocimiento de ese reconocimiento que no se le haga y espero, espero, espero en Dios que hoy, este momento, esta foto es increíble y faltaron, faltaron otras personalidades que no vinieron porque tienen compromisos pero si no se hubieran venido y inspire a las generaciones que están y a las no generaciones que no están que inspiren a continuar esta lucha de seguir adelante no ensayando nada más, sino que difundiendo la amistad entre los músicos mexicanos y no está compitiendo mentalidades absurdas, ¿no? y luego me llegan comentarios, por ejemplo, de chavos que empiezan a tocar la guitarra y dicen, no, es que hay un fulanito en la cuadra que se siente más fregón que todos y nos opaques, nos trae asoleados de aquí para abajo ese tipo de ideologías, yo creo que le han hecho un daño a México y por eso se ha hecho ese monopolio que no, no deja salir adelante los verdaderos talentos nosotros yo creo que ya estamos más para allá que para acá pero creo que hoy comienza un nuevo camino que las siguientes generaciones continúen forjando que es el camino de la unión de los músicos mexicanos Hugo Santana, muchas gracias por invitarme, por invitarnos el disco trae cantantes, yo creo que la unión en cantante y darista es algo complicado si, digo, el guitarrista necesita del cantante y el cantante necesita de todos, ¿no? pero bueno, definitivamente los cantantes que están son excelentes la mayoría son jóvenes, en excepción con toda la experiencia de Fabiola y de Huiza pero la mayoría son jóvenes, mi estimado Manuel, Alejandro, el cantante de Los Leones y son muy excelentes cantantes el disco está muy promotedor yo creo que definitivamente no solamente es un volumen, volumen 1, volumen 2, volumen 3 yo creo que da para muchos da para muchos volúmenes porque porque de entrada yo creo que la mayoría de nosotros hemos tocado covers y creo que es hora de homenajear a las bandas legendarias y a las que están ahorita bueno, yo soy Jair, Los Leones van a sacar un próximo disco así es que, espérenlo, ya estamos a punto de sacar y antes que otra cosa, mi Julio ¿a dónde nos vamos? no, yo quisiera evitar, yo siempre he tenido el sueño de este sueño de vernos así, Chucho y lo hemos platicado, lo hemos platicado, lo hemos platicado y quisiera comprometernos a como dicen, compartiendo la unión de amigos, de músicos, de guitarristas compartiendo, no compitiendo, eso es lo más chico exactamente, y sobre eso, espero que esta sea la semillita para hacer eventos en vivo hacer eventos en vivo de 4 o 5 guitarristas, 10 los que haya creo que los que estamos aquí no nada más estamos porque tocamos bonito, tocamos medio bien somos muy rápido, somos muy lentos, creo que porque por nuestra trayectoria porque hemos vivido batallas y continuamos aquí entonces es momento de juntarnos y de mostrarlo a las nuevas generaciones, a México que México crea en nosotros y que el mundo crea en México ¡Gracias! ¡Gracias!